El posteo que leyó Rodri recién es desde Chile, ayer a la noche se fue a Chile, se va a quedar unos días, no voy a decir hasta cuándo. Y los hijos están acá. Los hijos están acá porque tiene que firmar unos contratos con una empresa de cosmética que tenía pendiente, o sea, trabaja en Argentina, trabaja en Europa, trabaja también en Chile y va a pasar su cumpleaños junto a parte de su familia, digo parte porque sus hijos están en Argentina. Argentina, me refiero a su mamá, a algunos amigos que tiene allá, va a disfrutar allá, va a resolver estas cuestiones de trabajo también, coincidió justo porque algunos dicen que se fue porque sale hoy la nota con la China. Esto lo que me dicen es que ya lo tenía pautado y que tenía ganas de pasar su cumpleaños, digamos como en una cosa más introspectiva, cerca de su madre que siempre lo apoya a la distancia. Últimamente, no es un hecho casual esto, su madre ha tenido una injerencia muy fuerte en las últimas semanas, desde su separación con la China, se sabe que la madre, se conocieron los detalles, lo que hablábamos con nuestra colega desde Chile, conocieron los detalles del enojo de la ex suegra de la China Suárez, de la madre de Vicuña, como ella es una figura tan presente en la vida de ella, así que no es casualidad preferir irse para allá y pasarlo ahí, donde se lo respeta también mucho, digamos, no tiene tanta invasión del periodismo como ellos no quieren. No, no se siente, viste que en general en Chile son un poco más por ahí distantes que nosotros o por ahí un poco más, no sé si quiero... No, el otro día también decía, Mariela decía eso, que se está dejando un poco de hacer periodismo de espectáculo. Mariela es más parecida a nuestro estilo. Claro, Mariela tiene que... Por la forma le comunica y cómo habla. Y las ex mujeres, Pampi, él cumple hoy, ¿no? Sí, 29. Sangre japonesa, la China y Pampita, le dedicaron algún posteo de parte de los hijos, un lindo feliz cumpleaños. Se que tiene muy buena relación con Carolina, que me refiero a Pampita, yo le digo Carolina. Sí, sí, están bien. Tiene muy buena relación ella y Moritán, en ciertas ocasiones lo contienen, se llevan muy bien, sigue con Romina. No es la novia. No, no es la novia. Lo que ellos me aclaran es no es la novia. Romina ahora se va del 28 ya a Punta del Este. Pero se ven. 28 de noviembre o de diciembre. Diciembre, perdón. Ah, falta un buen. Pero se ven. Bueno. Pero no está en su intención por el momento de decir, hola, esta es mi nueva novia. Él ya se acaba de separar también de su ex marido, igual por decisión propia también. O sea, no es que quedó triste por la separación, pero no tiene ganas como de embarcarse en una pareja. Él tampoco. Y bueno, ahí está como compartiendo un rato la vida. Están los dos caiduchos. Exacto. Así que bueno. Bueno, le mandamos un cariño. Feliz cumpleaños. Le mando un beso grande. Queriendo que vayas a San Telmo, que es uno de los barrios más lindos de huevo. Le voy a decir feliz cumpleaños a Benja. Ah, ¿lo vas a escribir? Me voy a escribir a Benja, feliz cumple. Feliz cumple.